¡Aplausos! ¿En qué escuela están ustedes? En la escuela se llama ¿Cómo se llama la escuela? ¿Dónde están ustedes? Yo voy a... ¡Nanjarte! Bueno, dale un saludo a todos sus amigos, mándenles besos ¡Ay, coquetonas! Bueno, pues ahora los voy a invitar a ver a una Dino Cápsula Y ahorita regresamos ¿Te gustan las Dino Cápsulas? ¡Ay, Dino Cápsulas! ¡Ha llegado el momento de hablarle a Dino, Dino, Dano, Nino! Dino, Dino, Dano, Nino Soy amigo de los niños Abre un refriquerador ¡Hola, amigos! Yo soy Dino, el amigo de todos los niños ¡Hola, Dino! ¡Hola! ¿Cómo estás, Meli? ¡Muy bien! ¡Mira, ahí viene Pepo! ¡Vení, vení, vení! ¡Eh, Pepo! ¡Que tengo algo que importante que le di! ¿Qué pasó, Pepo? ¿Qué pasó, Pepo? Y que me regalaron una plantita bien bonita ¡En serio! ¡Qué padre, Pepo! Pero no la pude traer Porque la dejé amalada en un árbol Así con una colea Y porque iba a comer Porque no ha comido Leli ayer Y eso que yo le dejé cloquetas con leche A ver, ¿es plantita o es perrito? Es plantita, pero yo le puse filulais ¡No, Pepo! Las plantitas no comen croquetas Ni necesito que las amarres a un árbol tampoco Que me hace que Pepo cree que las plantitas hay que cuidarlas igual que las mascotas ¡Claro! Entonces, ¿entonces la plantita no la puedo sacar al parque a pasear? ¡No, Pepo! ¡No, mira! La puedes poner en una macetita donde le dé el sol Le pones agüita y darle regas todos los días Le puedes poner abono o fertilizante si lo necesita ¡Claro! Esos son los cuidados que necesita tu plantita, Pepo No, no le pongas croquetas ¡Ay! Entonces es lo único que necesita Con la zona no comía nada ¡Ay, Pepo, qué bárbaro! ¡Ay, Pepo, tan inocente! Mira, mejor vamos a invitarte a un danonino Y al ratito platicamos cómo cuidar tu plantita Porque también a las plantitas hay que podarlas ¡Claro! Mira, vente Lo que platicamos, cómo cuidar tu plantita Vamos por un danonino, vente Pero qué bueno, Pepo, que te preocupas en cuidar a tu plantita, ¿eh? Hoy te vamos a dar unos consejos muy buenos para que la cuides Y mientras, vamos a disfrutar de un rico y delicioso danonino Porque ya saben que el danonino es delicioso y nutritivo Porque contiene el doble de calcio que la leche Más vitamina D Que ayuda a absorberlo para tener huesos que crezcan sanos y fuertes ¡Qué rico está el danonino sabor fresa! ¡Claro! Y te lo puedes llevar a la escuela, a la hora del recreo En el día de campo, con tus amigos, donde tú quieras ¿Sabes qué, Beli? Qué bueno que no soy plantita porque si no, no podía comer danoninos ¡Ay, Pepo! Bueno, bueno, me tengo que ir Si me necesitan, ya saben en dónde encontrarme ¡En el sabor de danonino! ¡Hasta la vista, amigos! ¡Cuida las plantas! ¡Adiós, chiquillos! Ándale, vamos a ponerle agüita a tu plantita, ¿sí? ¿Y qué plantita te regalaron? Danonino presentó Dino Cápsulas Oye, Beto Bueno, ándale, ya váyanse a la fiesta, si no se las va a acertar Ándale, yo quiero ir ¡Pepo! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hacemos con este niño? ¡Pepo, es que a ti no te invitaron! Si no voy, me van a risquear el cantón Mira, vamos a recibir una llamada del público a ver qué opinan de esta situación Del público Del público, perdón Ay, pensé que eras como Don Robert ¡Del público! No me equivoqué, perdón ¡Un saludo a Don Robert! ¡Qué cumpleaños! ¡Le mandamos un beso! Un abrazo bien grande a Don Robert, que lo queremos mucho, ¿verdad, chiquillo? Que se la pase súper padre Con toda su familia, con sus nietos Porque va a haber cumpleaños, Beto ¿Don quién? ¿Don Robert? ¡Don Robert! Sí, estabas en la baba ni estabas poniéndote yo Y como diría, es todo, amigo Vamos a ver a quién tenemos en la línea ¡Bueno! ¿Quién habló? La señora Rosy ¿Cómo estás, hija? Muy bien ¿Cómo estás, Rosy? Bien, aquí con mis niños, viendo el programa ¿De dónde nos hablas? ¿De su casa? De Valle Verde De Valle Verde Oye, Rosy, ¿cómo ves esta situación con estos niños? Muy mal Que este Pepo se está portando mal Porque se quiere ir con Beto Y ahora Beto se portó bien Pero es que Pero es que yo quiero ir a la fiesta con mi hermanito Pero la fiesta es para niños grandes ¿Ya ves? Aparte en la fiesta, Pepo ¿Nadie te va a hacer caso? ¿Por qué? Pues porque los niños grandes Quieren jugar con los niños grandes ¿Verdad que sí, Rosy? Es que yo le quiero Yo le quiero pegarle la piñata Y el patín Ay, chiquito Rosy, ¿tú cuántos niños tienes? Yo tengo 25 años Ay, aprecio ¡No! ¡No! ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos niños? Ay, perdón Dos Está muy joven Oye, Rosy Yo dije que hay que ser jefa de un orfanato ¿Ah? 25 ¿Cuántos años tienen tus hijos? Mi niña tiene 5 años Y mi bebé tiene Va a cumplir un año Va a cumplir un año Pues te vas a enfrentar a ese tipo de problemas Cuando tus hijos estén más grandes Cuando a la niña le invitan a una fiesta Y al bebé no Sí, ¿verdad? Así es Lo que pasa es que a veces Pues los amiguitos del salón Invitan además a los del grupito del salón Y no quieren que vayan los hermanitos Porque vos sos niños ya más grandes Meli Mande Si quieres puedes platicar en otra ocasión Imítale a tu cacha Rosy Dale un consejo a Pepo Por favor, anda bien chiflado Mira Que se porte bien Y que se ponga a jugar con sus juguetes Ándale En lo que llega Beto Miro, es que yo me voy a volar mucho Mira, nos ponemos a ver la tele O jugamos al turista Es que tú nomás quieres ver la tele No, hoy no la veo Si quieres te puedo pasar a mi niña Ándale, ándale Va a hablar con la niña, Pepo A menos, sí Pepo, voltea ya la cámara Ya se chivió ¿Ya se chivió? Sí Bueno, le mandamos un beso y un abrazo Y gracias por comunicarte, Rosy Sí, se llama Yaretsi Yaretsi, te mandamos un besito Gracias Ponte la cedilla Bye Oigan, un saludo a José Carlos Que ya se graduó De enfermero Te vas a venir a Sidalgo Ya se vas a venir a Sidalgo A hacer su servicio Y le mandamos un besito Un gran saludo Él hace tamales Él hace tamales Aprovecha que está descuidado Para que se vayan Bueno, sin que se dé cuenta Ándale Ándale, váyanos Ándale, vámonos Pepo, entiende Tú no vas a ir a la fiesta Vámonos a un corte Ahorita regresamos, Beli Yo no me lo voy a llevar No, ya sé que no Yo me voy, yo me voy Es de mí, es de mí Pepo, ven para acá Vamos al corte Es de mí, es de mí Es de mí, es de mí